adobe premiere continúa mejorando su herramienta de corrección de color llamada lumetri en la versión cc 2019 ha modificado la herramienta de curva en versiones anteriores tal y como pudimos ver en el vídeo dedicado al etalonaje de esta serie disponíamos de una rueda cromática con la cual podríamos modificar la saturación de determinados colores la utilización de esta herramienta era muy fácil lo único que había que hacer era mover la línea circular de color blanco hacia el interior si queríamos quitar saturación o hacia el exterior si queríamos aportarla se podía hacer una selección de un determinado color y las modificaciones de saturación solamente se harían a ese determinado color así era el funcionamiento de esta rueda cromática sin embargo en la versión cc 2019 adobe la ha eliminado y la ha sustituido por cinco curvas independientes que harán más fácil rápido y exacto la selección y modificación de un determinado color en este vídeo vamos a ver detenidamente cada una de las nuevas curvas que adobe premiere ha incluido en la versión cc 2019 así como la posibilidad de poder trabajar con capas algo que también es novedad en esta versión estás preparado vamos a comenzar el tutorial y para ayudar a que se entienda mucho mejor la variación de la herramienta curvas de esta versión voy a utilizar el mismo ejemplo que usé en el vídeo cómo modificar el color en premiere etalonaje en ese vídeo vimos cómo utilizar la herramienta curva usando la rueda cromática en este veremos cómo usarla en la versión cc 2019 con las cinco nuevas curvas para ello seleccionamos el clic en la línea de tiempo y activamos el espacio de trabajo color pulsando el botón situado en la parte superior del programa nuestro plano ya ha pasado por la fase de corrección de color y está perfectamente expuesto como puedes comprobar en el instrumento de medida rgb para él y en el histograma en el vector escopio podemos comprobar que no tiene dominancia de color y que la saturación está dentro de los límites en el panel de control de lumetri tenemos los controles necesarios para realizar el etalonaje y entre ellos se encuentra la opción curva que es la que contiene las nuevas herramientas está dividida en dos partes una primera con las curvas rgb que ya vimos detenidamente en el vídeo dedicado al etalonaje de esta serie y una segunda parte llamada curvas de matiz saturación que veremos una a una en este vídeo en total son cinco curvas y cada una tiene una función saber que modifica cada una es muy fácil tan solo hay que fijarse en su nombre en la curva tono y saturación elegimos el tono y modificamos su saturación en la curva tono y tono elegimos un tono y modificamos su tono en la curva tono y luminancia elegimos un tono y modificamos la luminancia en la siguiente modificamos la saturación de la luminancia y en la última modificamos la saturación de la saturación en todas las curvas vamos a tener un cuentagotas que nos ayudará a elegir la cualidad del color que queremos modificar de una forma exacta ya que podremos seleccionarlo directamente en el panel programa vamos a comenzar con la primera curva tono y saturación en ella elegimos un tono y le modificamos la saturación voy a seleccionar el cuentagotas y elegir el color verde de este autobús una vez seleccionado aparecen tres puntos en la línea el de la izquierda y la derecha son los que me limitan el color seleccionado si pulsamos el punto central nos aparece una línea vertical que ya nos indica lo que vamos a conseguir si desplazamos el punto hacia arriba o hacia abajo si lo llevamos hacia arriba obtenemos más saturación sólo en los tonos del plano que coincidan con el que hemos seleccionado si nos llevamos el punto central hacia abajo eliminamos saturación al tono elegido en todo momento podemos desplazarnos también en el rango de color que nos ha limitado la selección que realizamos con el cuentagotas lo que no nos va a permitir en ningún momento es que no salgamos de dicha limitación para deshacer la corrección es tan fácil como hacer doble clic encima de la línea horizontal y como ves todo nuestro ajuste se resetea fíjate que la línea horizontal comienza con el color rojo y termina también con el color rojo si elegimos un tono rojo por ejemplo el de este autobús estos serán los puntos límite y el punto para mover y cambiar la saturación sería este de aquí deshacemos y vamos a ver a continuación la curva tono y tono esta curva nos va a permitir seleccionar un tono del plano y cambiarlo por otro tono diferente si seleccionamos un color con el cuentagotas que para seguir con el mismo ejemplo voy a elegir el mismo autobús si ahora seleccionamos el punto central la línea vertical nos muestra todas las diferentes tonalidades modificándolo podremos cambiar el tono del color que hemos elegido curva tono y luminancia esta curva nos va a permitir seleccionar un tono del plano y cambiar la luminancia del tono seleccionado elegimos el tono del autobús y si seleccionamos el punto central la línea vertical nos mostrará el rango de luminancia del tono elegido si lo desplazamos hacia arriba aumentamos luminancia y si lo desplazamos hacia abajo la disminuimos curva luminancia y saturación esta curva nos va a permitir modificar la saturación de brillo de la imagen y vamos a poder seleccionar si queremos modificarla en todo el plano por completo o modificar el brillo en la sombra medios tono o altas luces veamos cómo funciona esta curva si seleccionamos la línea horizontal y la subimos aumentamos saturación a todo el plano por completo y si la bajamos disminuimos la saturación en todo el plano por igual esta curva se lee de izquierda a derecha la izquierda representa la sombra y la derecha las altas luces es decir vamos del negro al blanco por lo tanto si queremos aumentar la saturación en la zona de las luces aumentamos la zona derecha de la curva y como ve recuperamos información del cielo y de los tonos que estaban más quemados en la imagen si disminuimos el punto situado a la izquierda bajaremos saturación en las zonas más oscuras podemos ir jugando con esta curva hasta encontrar el resultado que más nos guste por último la curva saturación y saturación esta curva también se lee de izquierda a derecha en este caso las zonas menos saturadas se encuentran a la izquierda y las más saturadas a la derecha voy a cambiar de imagen porque con los globos vas a entender mucho mejor su uso a simple vista podemos ver que hay globos que están mucho más saturados debido a que en esta toma le da menos la luz del sol si quisiéramos eliminar saturación solamente de los globos más saturados dejando el resto de la imagen tal y como está crearíamos dos puntos en la línea de saturación el primer punto corresponde a los colores menos saturados ya que está a la izquierda y este otro punto correspondería a los colores más saturados ya que está a la derecha para eliminar saturación de la zona más saturada que en este ejemplo serían estos globos bajamos el punto situado a la derecha y como ves se equilibra la saturación de la imagen si lo aumentamos añadiríamos más saturación a los colores más saturados otro ajuste sería aumentar la saturación de los colores menos saturados en este caso aumentaríamos el punto creado a la izquierda de la curva y como ves aumenta solo en la zona menos saturada este sería el funcionamiento de las cinco nuevas curvas que premier ha incluido en su versión cc 2019 vamos a ver ahora la posibilidad que tenemos de trabajar con capas en los procesos de corrección cuando aplicamos una corrección de color cualquiera el efecto creado aparece en el panel controles de efecto con el nombre de color de lumetri en este efecto está recogido todas las variaciones que hemos creado podemos activarlo y desactivarlo pulsando en el botón del efecto si lo desplegamos obtenemos todos los valores que hemos variado en el panel color de lumetri si te fijas en el panel de color de lumetri en la parte superior aparece el efecto pero ahora tiene un desplegable este desplegable nos va a permitir agregar un nuevo efecto de color cambiarle el nombre y borrarlo para qué nos sirve esta nueva opción que nos da premiere nos sirve para trabajar con capas en lumetri para que lo entiendas mejor voy a realizar un ejemplo tenemos este plano de esta chica que escucha música tumbada en la hierba voy a realizarle una corrección de color recuerda que lo que voy a realizar a continuación lo explico en el vídeo dedicado a la corrección de color para empezar la herramienta de longitud de onda donde vemos la luminancia nos dice que le faltan negro por lo que voy a seleccionar los colores de corrección básica y voy a bajar valores en la sombra una vez ajustada le bajaré también valores de negro hasta que llegue al valor cero del instrumento ya tenemos la luminancia ajustada el vectorescopio nos señala que la imagen está saturada ya que sobresale de los límites por lo que le voy a bajar saturación usando el slider de la saturación más o menos por aquí si nos fijamos en la herramienta exposición rgb parej habría que añadirle un poco de azul ya tenemos nivelado el azul y el rojo nos faltaría nivelar el verde que está un pelín más alto seleccionamos el slider de tinción y bajamos un poco el color verde de esta forma queda la imagen completamente ajustada según los instrumentos de medida si activamos y desactivamos la corrección podemos ver el cambio Este sería el primer paso de toda corrección a continuación le podríamos crear un ajuste de colores o etalonaje para darle un look específico antes se hacía todo sobre el mismo efecto pero ahora podemos separarlo una vez creada esta corrección vamos a darle un nombre para ello vamos al desplegable seleccionamos el efecto que en este caso solo tenemos uno y pulsamos en cambiar nombre en la ventana de cambiar nombre de elemento voy a llamarlo corrección de color y pulsamos aceptar a continuación voy a crear otro efecto pulsamos en el desplegable y seleccionamos agregar efecto de color de lumetri y se nos crea uno al cual voy a llamar etalonaje con el efecto etalonaje seleccionado voy a trabajar ahora el color para no hacer el tutorial más extenso voy a ir a lo fácil y le voy a aplicar un estilo creativo de los que premiere pone a mi disposición por ejemplo uno que se note bien el cambio como es el cine space le voy a bajar un poco la intensidad y nos quedaría este resultado si ahora vamos al panel controles de efecto vemos que tenemos los dos efectos que hemos creado y podremos ir seleccionando cada parte del proceso de corrección por separado podemos incluso deshabilitar por ejemplo el efecto de talonaje y crear otro distinto por ejemplo en blanco y negro de esta forma podremos elegir en el panel controles de efecto cual de todos nos gusta más para nuestro vídeo final bueno espero como siempre que este vídeo sobre la nueva herramienta curvas de adobe premiere te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo con más personas para que puedan unirse a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo